Papa, pepera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, pollo espresso, papa, pepera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, chichito, tenedor, salero, azucarero, batidora, pollo espresso, chuchu. Subo una taza, una tercera, una cuchara, un cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, la batidora, y un gallo espresso. Subo una taza, una tercera, una cuchara, y un cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, la batidora, y un gallo espresso. Subo una taza, una tercera, una cuchara, y un gallo espresso, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, batidora, pollo espresso, plato hondo, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, batidora, pollo espresso, chuchu. Subo una taza, una tercera, una cuchara, y un cucharón, plato hondo, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, la batidora, y un gallo espresso. Subo una taza, una tercera, una cuchara, y un cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, Subo un salero, azucarero, la batidora, y un gallo espresso.